¿Qué pasa con la vida del friki? Hola compañeros, bienvenidos a Jason Freaky, soy Fran Y yo soy Andrea Y estamos hoy en un nuevo episodio de Resident Evil 3 Con Jill Valentine En el último episodio, si no lo habéis visto Pasaron muchísimas cosas Lo tenéis arriba, en la tarjetita Poneros al día antes de seguir con esta Porque en esta Estamos huyendo Como siempre Son pequeños lagazos, donde es chulo, estoy viendo ahora mismo No me marees así Vamos a coger esa llave y ver que ocurre En el callejón, como siempre Tenemos otro ledito de fondo Un segundo Que algo me me cuadra aquí Voy a bajar esto un segundo Voy a bajar esto un segundo Mucho mejor Ya no dan esos saltos raros que estaban dando ¿Cuál es la llave? Bueno, conturemos Llave de Kendo Yes O sea, Leon todavía no ha pasado por aquí Es bueno saberlo A ver, esto es sencillo Cuando dijimos lo que es el tema de Birkin Que ya había sucedido y demás Puede que no ¿Cómo que no? Te explico por qué Básicamente, parte de infección de Racco City No fue solamente debido a Birkin Nosotros la primera vez que te comentamos La anécdota de que Posiblemente porque a Ned Dejo escapar a Birkin Y a este hizo todo detonante Y bla 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 No Eso era algo completamente ajeno Ayudó a la propagación Después Pero no al principio Lo que supuestamente Según tengo entendido Por el lore que estuve leyendo Porque estuve leyendo Otro día Pero no he hecho un poco sobre ello Es que De la mansión De Racco City Perdón De la montaña Arklay Donde estaba la mansión de Spencer Cuando detonó Cierta sanguijuelas Que vienen de Resident Evil 0 ¿Vale? Se escaparon por los conductos del agua Y esas fueron las que Contagiaron a las ratas Y esas ratas fueron las que Contagiaron el conducto de agua No fue lo de Birkin Birkin vino después Ayudó No, yo creo Pero ahora mismo En el punto que estamos ahora mismo Es antes de que pasara lo de Birkin Yo creo que ya ha pasado Está ahí Estamos justo Lo que sería la fracción del tiempo Yo había visto la línea cronológica Que me explique esto bien Pero todavía estamos Justo en el momento En el que pasa eso En el momento que De acuerdo a que Están los de Umbrella Los que están salvando civiles En teoría Por arriba Salvando civiles Mientras los otros Van a buscar a Birkin Cuando se da cuenta Que está cogiendo las muestras Para vendérselas a Estados Unidos Sí Pues por eso es el tema De que Están pasando más cosas a la vez Pero por ejemplo Los Tyran Los T-103 Que es el Mr. X No han llegado todavía A la ciudad Supuestamente No, no, no Eso sí lo sé Llegan cuando llega básicamente Leon también Vale Y ahí ve que habrá el callejón A mí me gusta pensar Que Leon está recién llegando Sí, Leon está de camino Y Claire también Está más o menos A la misma altura Pero todavía no han llegado A ver el mapa Espera ¿Ves? Y la niña sigue viva ¿Ves? Y la niña sigue viva All right That's a good girl Pero no hay nada más aquí, ¿no? No Pues vámonos Al callejón Diagon Por la pared Por la pared Por la pared Please que nada No Es de aquí Sí, pero también nos sigue Queda algo más Porque es que me quedó Este parte de aquí Sí, pero no puede volver Ya, ya Pero me molesta mucho Que hayas dejado esa parte Pero bueno Too late Vale Abramos la salvadura Y así de paso Dejamos el camino despejado Para Leon y Ada En el futuro Sí Es algo que siempre me ha gustado Yo en estos juegos En plan Cuando avanzo Pienso siempre después Lo típico En plan Dejo las puertas abiertas Para que venga detrás de mí Pensé que había sacado Lancha granadas Y yo en serio Vamos a empezar así Solo por uno No, no, no Quería probar el cuchillo Vale He dead Oh, no Tienes por saco No, no, no No te doy por saco Vi algo atrás de la esquina Sí, sí Vamos crítica ¡C***! Pero mira En serio Podrías curarte Wow ¿Por qué no usas una escopeta Contra esto? Como esquivo Lo invito ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! Tío Pesadillo Me cago quita toda la vida Una tontería Todo un zombie Tío En serio Es que Cúrate Bueno No puedo curarme Solo tengo poción Roja No, hierba roja Tienes un spray Ah, vale Sí, verdad Ni siquiera vi un spray Te lo digo Yo estoy trabajando Te busco hierbas ya Estoy... ¡Yerbas! ¡Eh! No sé ni cómo lo esquive Deberías usar las escopetas Con este tío El daño de cerca Es mucho mayor ¿Ves? ¡Coño! Es efectivo Sí, pero creo que gastar la munición de escopeta Porque me va a hacer falta Prefiero gastar primero la munición de pistola Pá, mierdecillas esto No son mierdecillas Te están reventando ¡Calla! No me entiendes conmigo ¡Ah! Yo estoy un truendo medio raro Pero bueno Columna del lector Querido editor Le escribo porque estoy contrariado Muy contrariado Cualquiera que haya sido padre Sabe que Crystal Promenade Es el mejor sitio para llevar a los niños ¡Ah! Es el viernes de los sábados Y no hay tienda más popular ¿Sabes cuál es Crystal Promenade? No No Te iba a decir Creo que es el orfanato Pero no, no es el orfanato Puede que sea siempre Tiene que estar al lado o algo O más intensa para el bolsillo de un padre Que soy uncle Sin embargo he notado Que en días de viento La estatua gigante que hay en la entrada Se tambalea Como si lo único que lo mantuviera fija Fuera un par de tornillos Si la cabeza de la estatua llega a caerse En un día de mucha afluencia Muchos niños correrán peligro Me he quejado al responsable tres veces Pero no está dispuesto a rectificar la situación ¿Es necesario que pase una desgracia Para ponerle remedio a esta situación? No Si tienen que rodar cabezas Que la primera sea la del encargado Tiren abajo a esa trampa mortal Es la de estar hablando de la juguetería Está aquí Un zorro Vale A ver, usamos la ganzúa Me parece una columna super random A no ser que vayamos a tirar la estatua En algún momento del let's play Puede ser Granadas Han pasado a tener como una escopeta En estas cajas A granadas Interesante Ok Hemos saqueado todo lo que había que saquear En esta casa La casa del vecino Era la casa del vecino de De Kendo De Kendo, si Hello O era la casa de Kendo No, la casa del vecino en teoría ¿Cómo lo sabes? Eso que dice, la llave Ya ponía acceso Mira Yo puedo tirarla ya Mira que abre la puerta del callejón Entre la tienda de Kendo Y su vecino Ah, ok Yo por esto puedo tirarla Para Kendo ha muerto Pero nosotros nos quedaremos No, Kendo está vivo Sí, bueno Kendo está vivo Que cojones Pero tú no estabas muerto ¿Qué le han dado ahora? Al momento pesado Sí Si un lasa llamas no era suficiente Ahora te he dado un lasa cohete Run Run Really? Me acabo con eso rápido Fuuu Tira el plato Ah, come on Bien hecho Gil No sé cómo sigues teniendo Estamos justo al lado de Costillas, pero No 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 Yo también lo pensé Me too Está esquivando Pero no me deja Pero no te está Dándote A ver Bueno, así es una forma Mis pobres costillas Dios mío Pasamos un lado a otro Eso sí Llegará un punto En el que digan No más Diosito de mi alma No más Otra vez a las alturas Gil En serio Es que tú no aprendes Esa es tu solución Para todo Subir Pues mira Va a rodar la cabeza Al final De Del ese ¿De quién? Me estoy viendo venir Porque veo que está ahí al fondo ¿Quién? En la juguetería Ah, vale Sí, sí, sí ¿Ves? Es que era una nota muy random Si no iba a ocurrir nada Sí Vale, vamos A tirar una juguetería Sí, porque estamos justo al lado Esto es lo que le ocurrió a Toys Arash Lo que pasa es que no salió En las noticias De verdad Básicamente Pero esta es la verdadera historia Ok Vamos Mira, a la brasa ¿Tú sabes lo caliente Que tiene que estar eso? No, thank you ¡Gin, claps! No chilles La mejor forma de comer congrejos Calentito O lo era Ya no Ahora los cangrejos te comen a ti ¿Ves? Él también le dio la nota ¡Rangil! ¡Rangil! Va Ahora pasa Corre Está detrás de ti Espérate, espérate Porque quiero ver lo que pasa Estoy ángel ¡Hostia! Estoy ángel Te dije que estaba detrás de ti Tú te lo tomaste con calma Por ahí no ¿Dónde está nuestro puerto seguro? Ya no hay Estoy mirando Ah, la puerta No puedo ir por la puerta ¿Por qué? ¿Por qué? Todo se llama Todo se llama Que no sé por dónde ir Sinceramente Pero te voy a soltar la puerta Esto es curioso Porque esto me recuerda a Resident Evil 1 Cuando está la piedra Ahora, ahora, ahora Espera, espera Por si acaso Por aquí, por aquí Ahí Yes No veo tu sombra Ah, ya me sí Yes, voy Carlos Carlos Ya voy Ajá, la gasolinera Es pesado, ¿eh? Te digo, con los acohetes en el original no era tan pesado Esto me mola bastante Pum, sacala acá La buena es Claymore Vamos Carlos, eso no va a funcionar, ya lo hemos hecho Carlos Carlos Donde vamos Voy a ir Vamos Lo que se que es Llegó ahí Sí Chicos Como un insecto que es En fin, ya sabemos que por ahí no nos vamos a pasar más Lead the way, Carlos No, de todas formas estaba todo explorado Hicimos muy buen trabajo Ya, hicimos muy buen trabajo en su momento Pero es que vamos, eso Carlos, sé que no llegamos a un buen comienzo, pero gracias por la salida. Hey, has salvado a mi a** primero. Has sido mucho más braver que yo. Voy a esperar. ¿A qué? Vale, no, continúa. Es que porque cuando filmas la... Me di cuenta porque estoy viendo donde había otro Lesplay aparte, para ver si me ha saltado cosas y cosas similares. Y... Cuando conversión de Carlos, cuando hablé a Jill de Umbrella, nosotros fuimos muy rápido, insultamos un cacho de fragmento de diálogo, que estaba bastante interesante. ¿Qué? 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 ¿Por qué no? No, habrá nuevas ordenes. Si. Exacto. ¿Qué significa que puedo ayudar a salvar la ciudad? Está bien por mí. ¡No seas estúpido! Eh, a ver, si quieres... ¿Apostamos que Nicolai esté en el tren? ¿Quieres que te... no? ¿Quieres que te cuente el spoiler de la verdadera misión de ellos o no? No, me lo van a contar ahora. Vale. Pues ya te digo, espérate entonces que... Que cosmo. Puto Nicolai. Este no es el último camino de la ciudad, ¿verdad? No te preocupes. Una vez los ciudadanos están seguros, el tren va a volver. Está bien, vas adelante. No voy a morir, Anya. Te dejaré en una cruz, cruel, carlos de este mundo. Ok. Sí. Sí, sí. No te preocupes. Tienes que encontrar a este científico. Esta matriz y la investigación puede salvar a nosotros. Pues, eso te lo dije. Ah, no entiendes, porque te digo que... ¿Ves que él está en el tren? ¿Ves que él está en el tren? Es a través de los admitneyos. Es tu nombre. Buena suerte. Vamos. Vamos a ir. Carlos, mi chico, guay. 29 de septiembre, un día después. 2 y 11 am. No, en realidad no es un día, ha pasado la noche y una madrugada. La noche, sí, exacto. Pero Bart no es Birkin. No, Nicolai. He's done very well with him, with Nicolai. He's got his face. I'm going to go back quickly. Oh, well, goodbye. Just go, they're gone. Come, this way. Bamba. Nicolai, what are you doing? It's not after me. Nicolai! Hay cosas que me habría dado Nicolai. Pero mal que eso no lo he utilizado contra nosotros. Get off my cake. Shit, Bart. Es igual que en el original, en esa parte. Cambio de aires. Entre comillas. Hay más cosas que pasan de por medio, pero vamos, que es una gran parte importante. Que cuando el general se sucede... Nicolai muere. No te voy a poder leer de eso. Esa es la satisfacción. Quiero matar a Dios. Pero... Puerta Veste, RPD. Vamos a entrar a la comisaría. Subway tiene que ser clara de esta ciudad hasta ahora. Y ahora vamos a ver más detalles por los cuales sabemos que esto es antes de lo que pasa en Resident Evil 2. Sí. Lo digo, este episodio va a ser muy clave para entender... Mira dónde estamos. Sí. Sí. Esa es la estación de policía. ¿Estás seguro? Sí. Parece como un cemeterio a mí. Bueno, sí. Sí. Este me encanta porque lo hemos cuadrado todo al milímetro. O sea, empezamos con Claire en el segundo escenario, justo antes de empezar con este juego. Y mira justo donde estamos. Sí, es un ciclo. Lo tenemos todo... ¿Habéis visto? Está todo pensado, chicos. En verdad, no tenía ni puta idea que íbamos a salir por aquí y pensaba que iba a entrar por la puerta principal en vez del cementerio. Pero, oye, ni tan mal. Esta zona llena la conocemos. Sí. Y no hay nada, qué triste. Un comentario. Incendiado. Por cierto, tenemos una ametralleta, pistola... Tenemos cosas chulas. Perfecto. Somos Carlos. Pero mira todas las bolsas que tiene y llevan menos que nosotros. No, está experimentado en la manera de llevar cosas como una mujer. ¿Brad? ¿Sigue vivo? No. No. Es brás... ¿Pero Brad no? ¿Quién estábamos buscando? ¡Eso es mejor que una esquiva! Mira, te has llevado. No sé, Mitch, si es triste. Un final desafortunado. Por eso quería acabarlo. Porque es que sabía que iba a tener... ¡Exacto! ¡Dios! Lo han hecho perfecto. Lo han hecho perfecto. Porque aquí tienes la posibilidad, seguramente, de dejar a Brad detrás, no matarlo, no llevarte su ID y entrar dentro de la comisaría y te saltarías a esta parte. Que esto te debería falta para poder desbloquear otra cosa más adelante. Te va a ayudar a desbloquear otra cosa, supuestamente. Pero están buscando a Brad. No, no están buscando a Brad. Están aquí... ¿Qué nombre dijeron en la estación? No, dijeron un médico, no dijeron un nombre. Dijeron Brad. No. No. ¿Tú pensabas... ¿Lo pensabas? ¿Por qué no vamos juntos? Bart es un bardo y nos va a cantar la cura. Vale chicos, explota la parte superior y tal, lo único que hay es munición de pistola, no hay gran cosa. Protocolos de seguridad, 16 de septiembre, cada miembro del cuerpo tiene una tarjeta ID asignada, esta tarjeta también se usa para acceder a vuestro arsenal individual, no le prestéis dicha tarjeta a nadie, tened mucho cuidado cuando la uséis, si lo perdéis informad tan pronto como sea posible, el departamento de mantenimiento RPD. Y ahora si usamos esta, déjame mirar la primero, tag de identidad para el oficial del RPD que puede dar para servicios de rescate y técnicas especiales de la guardia, Brad Beakers. Yes. Funciona, y esto nos va a dar munición extra. La que hemos gastado, la hemos recuperado, compré el Likers, pero también tenemos tarjeta que puede servir para otra cosa más. Exacto. Perfecto. Aquí no hay Likers. No canté victoria, pero por el momento menos. Calla. Esa es la policía matando a la gente. Esto me está molando un montón, porque estamos viendo todo y cada uno de los detalles en lo que había pasado en la comisaría previamente, o sea, y esto creo que no pasaba con el original, Podría que todas estas cosas te hagan admitidas. Dios, es bestial. Y como nos pongamos en la cinemática, el Likers va a ser ya la... Esa es de la ESO de Liam. Hey, dude, ¿sigues respirando? No. Tampoco, esa puerta no se va a abrir. El arañazo. Del Likers. Fue desde entonces. Sí, claro. Dentro por su ventana. No, no me quedé. Gracias. ¡Gracias a Dios! Ah, aquí vamos. Ok. Ah, le quitaste la gorra. Sí. Bonito detalle. Sí. Es crítico. Es crítica en todas estas formas de fondo. Al final volvió. Uh, los mueblos todos ensangrentados. ¿Qué te ha pasado? No había sentido. Yo limpiando por si acaso. Si, si, si. Es que eras tú que está tocando la puerta, no la ventana. Se quiere ir por la ventana. ¡Puñetazo! Me gusta mucho más esa habilidad que el esquiva, eh. Es muy práctico. Carlos es un tanque. No, pero en teoría tú con el cuchillo deberías hacer algo similar. Lo que pasa es que no lo hacía... no sé por qué. No sabía hacerlo, diría yo. ¿Quieres un refraco? Vale. Hemos visto el tema del leaker, pero de momento no nos hemos enfrentado a él, lo cual es curioso. Ahí hay algo en la misa. Pero me está gustando mucho esto. Espera, ahí hay algo también. Ya, ya, aquí hay algo. Déjame buscarlo. Está por aquí. ¿Qué es esto? ¿Qué es? Granada segadora. Avancemos, pues. Vale, esta puerta está abierta. Ha sido muy estrecho. Munición de metralleta. Luego cuando viene Kenny, pintada. Pero me quiero ir. ¡Uh! ¡Qué spooky! Va a estar mirando las cámaras y le va a matar a él. Esa no se va a abrir. Vale, a ver. Abramos esta puerta. Solo hay un cerrajero en toda la ciudad. Siempre son Tamuloks. La otra. ¡Uh! Casi te he morido. Por si acaso. Ok, todavía hay más. Hello there. No, limpiemos la comisaría. León tendrá menos trabajo luego. Ojalá ese fuera el caso. ¡Ey! ¡No! No me aticó a meterle el puño. ¡No! ¡Carlos! A ver si es verdad. Y se queda tiso ahí de alguna vez. Vamos a ver. Llevan tres. ¡Alguien más! Carlos, te he metido unas con mordiscas y estás hecho mierda. Te dejo a estar más. Me asusté con la puta. Solo me voy a hacer un leak. Te lo juro. No está acostumbrado a ser mordido. No está acostumbrado a ser mordido. Pero ¿cuántos hay aquí? Es para eso está la bomba. No, eso no funciona así. Fran, Fran, la puerta. La puerta. Utiliza la metralleta aquí ahora. Sí, ya, ya. ¡Pasados! Eso es un montón. Me ha quedado yo limpiando uno a uno. Creo que el muerto impide que el... No. Carlos no tiene curas, ¿no? Espera, espera, no entro corriendo. No, es que quería salir de ahí corriendo, que no es el caso. A ver. Está muerto. Hala, amiguitos para siempre. Estos ya todos ya estáis tiesos. Tú verás que faltaba. Ah, ya. Ya no. Ya no. Ya eso sí que nos dan. Joder, chiquito. Chiquita masacre. O sea, Carlos ha hecho una limpieza. Vamos. Cuando entra por ahí va a decir... What the fuck? ¿Qué pasó aquí? O sea, el que vino se ha montado bien. A ver. Como siempre, primero. Esquina. Cuidado que ahí tienes uno en el suelo. Perfecto. Mira. Mira, rifle de asalto. Ok. Es un añadido, es un gadget. Ahí estaría. Nice, 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 nice. Examinar. Rifle de asalto. Tatatata. Quiero por la USC. Para sus operaciones. Su longitud reducida permite gran movilidad. Incluso en tonos urbanos. Añade una mira, simplemente. No... Si se te las mira teniendo la otra, no es algo tampoco tan importante. Pero bueno. Más fácil. Hi. Do you mind? Vale, ahora que tenemos al lado de la taquilla de Yo-Yo. Yo-Yo. Ah, era Carlos. Pensé que era un zombi o algo, un sonido. No, no. Era Carlos lamentando sus costillas. A ver. Gil puede ser lanzado contra la pared unas 5 veces, pero Carlos no aguanta un mordisco. ¿Te recuerdas de esta conseña? Ah. Era... 15 izquierda, 9 derecha, 7 izquierda, algo así era. 15, 9, 7, sí. Pero era para acá, ¿no? La escritura de Leon. Eso no se puede tocar, eso lo necesita Leon. Declaración del 20 de septiembre. No hombre, Rodney Gray, ocupación desempleado, cargos, creación clandestina y oposición de explosivos. El sospechoso fue avistado mostrando un comportamiento fuera de lo normal en el 1442 de Buck Street el 18 de septiembre de 1998. Ok, es un gigante. Se le fueron incautados un pequeño explosivo y un detonador en su bolsillo interior, lo que supuso su arresto inmediato bajo los cargos citados. Durante el registro de la vivienda del sospechoso se descubrieron 20 bombas caseras adicionales en diferentes estados de preparación. El sospechoso estaba extremadamente agitado y no parecía estar cuerdo. Habló ferventivamente durante el interrogatorio, el cual tuvo que ser interrumpido en varias ocasiones por sus gritos espontáneos. Tras varios intentos, el sospechoso hizo las siguientes declaraciones. No lo hice por mí, lo hice por vosotros. Es que nadie lo entiende, los cadáveres atacan desde la oscuridad. Puede que esté lloviendo, pero este paraguas no sirve. Umbrela. Si no os queréis mojar, hay que reventarlo. Necesitamos más bombas. Están cerca. Llegarán en cualquier momento. Hay que darse prisa. Hay que quemarlos. Quemar los cuerpos. Quemarlos bien. Durante el interrogatorio, el sospechoso comenzó a temblar violentamente y a continuación empezó a aullar. Al término se le administró un sedante. Nota. Debido a la inestable condición psiquiátrica... Del sospechoso. Sí, es que oía las voces. Sí. Sí. Debido a la inestable condición psiquiátrica del sospechoso, su testimonio cambió constantemente. Su delirio impidió cualquier intento de diálogo razonable. Estamos a la espera de los resultados de la investigación del doctor. Acerca de su condición, los explosivos requisados de su persona y de su residencia parecen ser muy potentes. Como medida de seguridad, la batería fue sustraída del detonador antes de la administración de las pruebas. Fue almacenado en el depósito de seguridad. ¡Bien! Ok. Me gusta. Es básicamente el explosivo que... Que utiliza para la jaula. Correcto. Qué guay. Me está costando mucho porque están cerrando todo este ciclo. O sea, como estar uniendo todas las piezas. Sí, sí, sí. Y eso que es antes, ¿sabes? Es que estamos jugando ahora mismo como en una especie de precuela. Sí. Es la precuela. Ya, ya, ya. Pero ¿qué es eso? Es interesante. Y todavía hay algo más aquí. Welcome, Leon. Ah, sí. El seguro. Sí. Le falta la caja fuerte que no tengo ni una idea de que coño sea. Espérate. Déjame pensar. 9, 15, 7. Es que no sé si el 15 me lo metiste tú en la mente o si... Sí. 9, 15, 7. Sabíamos, pero no estábamos muy seguros del orden. Bueno, Leon, lo siento, pero te quedaste sin riñones. Sí, básicamente. 9, 15, 7. Exacto. Not bad. Lo hicimos bien. Que los números estaban ahí, pero en plan de... Qué orden llevaba. Algo no me cuadra. No me cuadra que empecé por un 15. You motherfucker. No. Joder. En serio. Es que... Dios. Vamos a tener que comer toda una hierba. Nice. Date quieta, hombre. Ay, que muere. No. Pero casi. A ver, teníamos una roja, así que perfecto. Ajá. No, acuérdate que estos te pueden saltar encima. Ajá. Ya, ya, ya. Me faltaba un cuchillazo más nada más el cabrón. Y aquel, te imaginas, aquel mirándote por las cámaras en plan de... ¿Quieres parar de acuchillar al cadáver? Y tú, no hasta estar seguro. ¿El safe house? ¿Podemos entrar en el safe house? Aparentemente, sí. Ajá, ajá. Dios, qué cambio de música tan drástico. Sí, ¿dónde está nuestro piano? Aquí estaba la... Secularia interna. Dammit. Bueno, igualmente. Ya lo habíamos hecho. No lo necesitamos. Herva roja. Y... Munición. No hay nadie empotrado aquí tampoco. Eso se lo dejaremos al Leon y al Clark. Gracias. Vale, pregunta. ¿Vamos muy distante por ahí o subimos arriba a la parte superior? No, vamos arriba, vamos arriba. Ok. Ahora el tablo por la raíz. Carlos, te dije justo enfrente. ¡No sé qué! No sé, no sé, qué no sé. No sé. ¡Oye! Die, 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 die! Die, die, die! Die, die, die. Die, die, die! Die, die, die...! No, joder! Al final, entre saltito y saltito. Die, die, die. ¿Te has arrancado? Ah, no. Es que soy un clipe de otra vez. Mira, caerán por culo. ¿Sabes qué te digo? Estoy agresando aquí por agarrar una puta bala. Sigue. No, está muerto. Es que es alguien que se ha muerto del todo. Estaba viendo venir. Qué pesado. Vale. ¿Alguien más? ¿Tú lo viste, no? Sí. Cuidado. ¿Nani? Y esta llave tan bonita. No, no. Está muerto. A que se levanta. Cap. ¿Se ve el mismo? No. A ver las letras. No, cap era el de abajo. Cap era el de abajo. Cap era el de abajo. Mira, a ver las otras letras que hay. Porque me suena una M. No, pero no hay aquí. Esta es otra diferente. Hay una M aquí, pero en el fondo. ¿De ese M? ¡Fuck! Ni adredes. O sea, lo hice sin querer, te lo juro. Es que yo lo estaba viendo y a mí me suena esa combinación. Pues te lo juro que lo hice inconscientemente, eh. Fuera coña. No es para nada... Olé. Mi subconsciente ha puesto otra seña. Hackers. Hackers. Sí, hacker my brain. Porque vamos... Ok. Parte de arriba explorada. Todo nos queda ya esto. Como ves, te llevan mucho más a tiro hecho. O sea, no te dejas explorar todo a comisaría. Pero son partes que es en plan, coño, mola. Carlos es el que va a encender el vapor en el baño. No me jodas. Yo eso que me acabas de hacer. ¿Qué? ¿Tú recuerdas que aquí en el baño había un boquete, verdad? Sí. ¿Yo qué te conté de ese boquete en Resident Evil 2? Nada. ¿Sagún no te conté nada? No. ¿No te dije que ese boquete estaba hecho por Nemesis? No. ¿Pero Nemesis por qué viene a por Carlos si Carlos no es nadie? La estaba jodiendo bastante. Sí, pero no es su prioridad. Este sí escapa. A ver, ¿es eso o Carlos va a meter un explosivo ahí y va a reventar todo por saco? Una de dos. Ah, ya sepas que la llave. Vale. Vamos a venir aquí. No nos vamos a poder llegar. Y vamos a tener que ir abajo. A donde está la zona de armas. Para coger el explosivo. Para ponerlo aquí. Pero... ¿Eso o nos va a reventar esto en la cara? No, ¿ves? Ah, ya está ahí. ¿Si le metes un tiro? Sí, pero eso... Eso sí hay una forma, creo. Ah, espera. Ahí hay algo. Cógelo. Héctor, si lees esto, es que estoy muerto. Si hay ruidos dentro de la taquilla, no las abras, por favor. Mientras estaba de patrulla he estado buscando la manera de llegar al otro lado. Creo que los explosivos son nuestra mejor opción. He conseguido construir una bomba bastante potente, pero no tenemos batería para el detonador. Juraría que había algunas por aquí, pero puede que se las hayan movido al depósito de seguridad durante la limpieza de la semana pasada. Necesitamos esa batería si queremos derribar este muro. Así que he ido a buscarte porque sé que tienes la llave. Me atacaron justo al salir de las duchas. Uno me mordió. He lavado la herida lo mejor que he podido, pero tiene muy mala pinta. Espero no tener que explicarte por qué no debes abrir la taquilla. No te preocupes por mí. Tan solo sal de aquí lo antes que puedas, tu colega, Wes. No te preocupes tampoco por los 600 pavos que te presté. Considéralo una ayuda para tu nueva mudanza. Buena suerte, amigo. Aw, so sad. La taquilla. Y por eso no hay una nota cuando llega el Dione y Claire, porque tú te la has llevado. Correcto. Y abrimos la taquilla. Básicamente abrimos la taquilla y el que está la taquilla es este que ha dejado la nota. Sí. Que les ha dicho que está la llave por ahí. Pero estaba muerto, no se levanta. No. Porque es la misma zona que hemos recorrido anteriormente. Se nos suena familiar, pero no está común. Hi. Aquí él está viendo por las cámaras y es en plan de, no sé si debo hablarle por la radio o no. Mira a ver a dónde tienes que ir por esa puerta de ahí adelante, ¿no? Ojo, ¿a dónde quieres ir? Maldito conejo. Tengo que ir por la que está justo a mi derecha. ¡Por culo! ¿Qué te pasó? Tu vida. Tu vida. Safe. Safe. Y esto arrojó toda la camisa. Es cierto, eh. Fíjate el daño. Carlos, mi chico. Es curioso cómo afecta el... Esto lo pasaron en Resident Evil 2, eh. Desgraciado. Joder, pues. Hizo daño, eh. El leaker. Me montó más de lo que esperaba. Ok. ¿Qué hay por aquí? Taquilla P3. Vale. Ya la ha salido. Ya, ya, ya. Nada. No estábamos por tu povería. ¿Bantería? Siéntese. Ok. A ver, te he limpiado todo el camino, así que no tienes mucho problema. Vale. ¿Solo tres segundos? Y así se rompió la ducha. Y por eso no hay nadie vivo en este lado cuando llega en Rian y Claire. Vamos a atacar, soy bueno con los shooters jugando con mando. Me cuesta más darle un tiro, que carajo. Madre mía. La peña. Madre mía. Muy buena esa, eh. Eso fue lo que se me ocurrió más rápido. Tiene una fregadora para dejar a los tontos y poder pasar. Que técnicamente no debería dejar a los tontos. Ya. Madre mía. Madre mía. No. ¿Alguno más? Todos estos estaban en la ducha. Aparentemente. Alguien más. Todo ese, da puta una buena... Lion no tuvo que escalar por encima de todos estos cadáveres, eh. Menos mal que había guardado la Flash. Sí, sí Me da también a partir de la granada Por si acaso A ver, ¿alguno de vosotros? Él Leia Demasiado Ok Sigamos aspirando el cuchillo No sé por qué Esperaba que abriera la puerta Y verle ser absorbido por un leaker Eso es divertido Ok, el infame pasilla Todo por llegar a la base segura de Stars Sabía que la puerta no se sobraba porque estaba vivo A ver si está muerto Te abro, coño A ver, aquí no hay nada Nos vamos, nos vamos, nos vamos ¿Puede derribar la puerta? No lo sé Nunca he visto un leak abrir una puerta El pobre está todo confundido No se ve lo que hace Lo hemos hecho chicos Hemos llegado a la zona de estar Alguien más que quiera rebajar un cargador Por favor Como quiera que te llame ¿No? Bard Bard Oh, gracias a Dios ¿Sabes cuánto tiempo Sigo iría a llegar a alguien? No te preocupes No te preocupes, nos vamos a tirar de tu de ahí Solo darte mi a dónde estás ¿Ese es el que está en la caja? ¿Estás por dónde estás? Sí, me encantaría ¿No haalte lo que quería? ¿Puedes haber podido moverlos a la empresa? No, no eso es nuestraa. Es el acelerada de Michail. Me voy a checar con la computadora para ver si puedo encontrar la ubicación del que la caza. Mikhail está muerto. Sí. Esto va a tomar un poco tiempo. Vea alrededor y vea si puedes encontrar algo útil. Sí. Cosas útiles. Eso me gusta. ¿Es Jill en la parte superior? ¡Qué gigante! Justo aquí. Al lado del que muere en el principio de Resident Evil 1, el que está a la derecha es Chris. El que está al lado de Chris es Barry. Y el otro es Wesker. Y el del medio es Brad. Es como Brad. Está justo ahí. Bueno, de todas formas es un buen sitio donde dejarlo. Estamos en un sitio seguro y hemos visto nuestro nuevo objetivo. Y lo que en realidad está pasando... De resto, si os ha gustado, como siempre, no lo deis, reventad ese botón del like. Dadle apoyo a la serie porque al final de la misma tendremos un sorteo. ¡Yesss! Y os va a gustar bastante. Reto, soy Andrea y en Asian Freaky. Y yo soy Carlos, no, no. Soy Fran y en Asian Freaky. Y ha sido todo un placer. Y hasta la próxima. ¡Chao!